¡Hola! ¡Buenos días chicos y chicas! Bienvenidos un día más a este canal. Hoy os traigo probando novedades de la marca Essence. Hay cosas que he amado y otras muchas que les he odiado pero bueno 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 canales tan finas en rama chiquilla chiquilla con que vamos a empezar ya de ya pero antes de todo me voy a presentar para todas las personitas que me estáis pispeando, viendo y todas las cosillas por primera vez. ¡Hola bomboncillos! ¡Hola bomboncillas! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Yo la verdad que es muy ready pero bueno hoy venimos con Sartichi y si no estáis suscritos a este canal ¿qué hacéis que no estáis suscritos a este canal? Os podéis suscribiros por el botoncillo si está bonito y te dan el sesión de aquí abajito porque totalmente gratuito y así que si si queréis pispear todo lo que he probado si me ha gustado si no me ha gustado y mucho más esperaros porque ¡Comenzamos! Bueno vamos a empezar con esta paleta de aquí me voy a hacer dos looks es la Welcome to Miami y vamos allá no sé lo que voy a hacer pero bueno primero vamos a coger este vainillito de aquí y lo que vamos a ir a sellar todo el primer cojo una pequeña cantidad y sello todo el primer voy a coger este marroncito de aquí para hacer la primera transición pero lo que quiero es muy tenue no los quiere tan marcados y nada voy a coger una pequeña cantidad quito exceso y a raíz de ahí pues voy a aplicármelo tipo así no los quiero más más potente que esto aquí entonces con lo poquito que he estado cogiendo lo que voy a ir trabajando y difuminando ya sabéis que cualquier tipo de sombra podéis intensificar la o disminuir la cogiendo más o menos pigmento vale sombra en este caso y voy a difuminar y trabajando vamos a coger este azulito de aquí y lo que voy a hacer es ponérmelo de transición y nada voy a coger quito exceso y lo que hago es wow que potencia es y lo que hago es hacerme una especie de eyeliner vale con esta brochita sin de puntita de boli me lo voy aplicando y difuminando a la vez tipo así voy a coger un poquito más y voy trabajando y difuminando y voy aplicando poco a poco y lo que hago es justo en la esquinita está lo voy a ir poniendo y haciendo la uve vale voy posicionando voy difuminando y voy bueno hoy vamos a hacer un castril y bueno voy a utilizar el corrector este de aquí de ese en el camuflaje de essence el que es hidratante y luego una brochita sin planita vale lo que voy a hacer nada es posicionar una pequeña cantidad y luego voy trabajando los con la brochita vale y limpiando todas esas zonas que quiero limpiar y voy poquito a poquito y y limpiando esa zona y puliendo ya coge un poquito de este azul vale y lo voy a aplicar con el dedo y mirar que potencia y lo voy a poner justo más a ras de la esquina exterior del ojo vale el cascrito wow que bonito es y en el otro ojo exactamente igual igual se difumina y se aplica súper rápido y súper súper bien bueno mejor vamos a posicionar en todo el ojo vale menos en un poquito de el lagrimal vamos a aplicarlo poquito a poquito te va a dejar todo ese hueco para el lagrimal y ahora vamos a coger este rosita de aquí voy a cogerlo con una brochita y lo que voy a hacer es posicionarlo un poquito en el lagrimal y lo que voy a hacer es subirlo un poquito vale nada muy poquito y hacer como una especie de línea aquí y voy a difuminar y así me va a quedar ahora mismo el look luego ya me pondré algún colorcillo por aquí abajito que ya lo veréis luego y tal que así de primera impresión me ha sorprendido gratamente se han difuminado muy bien todo y madre mía del amor hermoso canalita fina en rama bueno vamos a hacer el segundo look con esta peleta y el primer color que vamos a poner para sellar toda la prebase va a ser este de aquí este vainilla de aquí quito exceso y sello todo el ojo vale el tono de transición primero vamos a coger este rosita de aquí que me parece súper bonito vamos a hacer un look un poquito diferente al anterior y voy a coger una brochita sueltecita voy a posicionar y es un rosita amor atado muy bonito que es lo que voy a hacer es como un tín de bueno de color vale pero muy poquito vale con la primera pasada y ya está posición aquí más en la esquina exterior del ojo y voy a difuminar hacia adentro ahora vamos a coger este moradito de aquí vale y lo que voy a hacer es posicionar un poquito voy a hacer una segunda transición pero lo que voy a hacer es remarcar un poquito la cuenca nada muy poquito vale y voy a difuminar e integrar son los dos colores muy parecidos este es verdad que tiene un poco más al morado y el anterior un poquito más al rosa pero son de la misma familia como quien dice vale entonces nada voy a hacer un tín aquí haciendo la uva externa es como a bien un tono pastel vale y voy a difuminar bueno vamos a coger esta tonalidad de aquí para la esquina exterior del ojo y nada lo que voy a hacer es como una especie de delineado porque como ya me he hecho la cuenca con el otro lo que quiero es como que se remarque un poco más este a ver si es muy potente o no y lo que voy a hacer un especie de delineado y vamos a ir posicionando y marcando un poquito y pero nos quiero como un delineado tan arriba como los que hemos hecho anteriormente vale en otros vídeos sino más pegadito y más chiquitito vale entonces voy a ir allá y voy a subirme lo nada un pelín y tal casi y nada ahora vamos a coger este que es como un satinadillo muy tenue y voy a nada posicionarme lo justo por aquí para darle un poquito un toquecillo más luminoso a la mirada que ya sabéis que me gusta muchísimo darle un toquecillo más jugosillo a la mirada y nada me lo voy a llevar hasta aquí mirad que sutil queda uy que casi cojo otro color mira que sutil queda y qué bonito queda y es como un naranjita muy muy bonito y en el otro hacemos exactamente lo mismo vale y este doradito de aquí nada un pelín de doradito vamos a coger una brochita bien compactita y chiquitita quito exceso y me voy a poner nada un pelín en el lagrimal muy poquitos quiero que que quede como un tilín tal que así que no queda muy remarcado y vamos allá y tal cual así mirad que es útil y qué bonito queda de una muy buena pigmentación tengo que decir que me gusta bastante tanto este look como el otro se han trabajado muy bien y yo de verdad chapo vale ahora vamos a coger este tipo gloss pero es tipo que te va a hacer más volumen al labio es un lip oil y es de jengibre como ya os dije en en el hall había dos tipos este de jengibre y otro este huele muy mal muy muy mal la verdad y vamos a ir viendo a ver qué tal y así hace hormigueo porque se supone que te hace hormigueo y eso y allá no por ahora no hace hormigueo ni nada esto no será oye ahí a la parte de arriba y os tengo que decir que por ahora no hace ningún tipo ahora 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 voy a presionar con los labios no huele fatal y sabe fatal también vale el olor y eso me echa un poquito para atrás es verdad que rellena como un poquito y hace mínimo hormigueo es como de agua breva te hace algún hormigueo sobre todo por la mucosa labial pero no por el labio en sí sí que es verdad que deja un efecto así un poco como como relleneador 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 como que te rellena un poquito el labio y eso es como un poquito denso vale no es súper líquido super tipo como los que son más oleos y eso no estoy con un poquito más denso me gusta bastante y al presionar lo que noto es que se va haciendo más hormigueo pero no es un hormigueo que tú digas madre mía me se va a poner los labios como un chile ahí rojo zumbono no es verdad que yo estoy viendo ahora como que un poquito de color como que la sangre ya está yendo para allá pero es que hormigueo tengo cero patateros de vez en cuando y eso por ahora me gusta y luego ya os contaré un poquito más pero oye el olor pestoso perdido eh vale el siguiente producto es este de aquí que es este el primer de ese en el fix in last que es como tipo se supone que es un primer tipo geling que te va a hidratar vamos a mirar a ver qué tal la textura así sale mira como tipo moco mira 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 vale es tipo moqui vale mira como tipo moco lo que yo quiero ver si una vez que tú lo aplastas es decir lo manejas se siente como acuoso a veces se siente como fresquito voy a aplicármelo oh esto sí que huele bien maripuris vale es como súper fresquito 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 y es que uuuh es como agüita vale una vez que tú presionas en el rostro y hace que se integre en el rostro como se convierte como más aguichi y me gusta la sensación la sensación que deja como muy de frescor y bueno podemos apreciar ahora mismo ahí que bueno que este lado pues se ve un poquito más jugoso que este es algo mínimo pero la sensación de frescor y de humestidad humestidad está genial vale deja unos minutos yo que se siente y os tengo que decir que es un pelín peajoso pero no muy muy peajoso vale se ha sentado muy bien pero como tengo la sensación como no sé como que lo siento como el rostro un poquito tirantez pero bueno voy a ver y voy a difuminar a ver sinceramente noto que me hidrate muchísimo sino como la primera impresión es decir como la primera vez que tú te lo aplicas sí que deja como un frescor como una hidratura hidratación pero sí que deja un poquito de jugosidad porque esta zona ya se ha sentado y sí que deja jugosidad deja un poquito como si fuera que si estuviera peajoso vale nada mínimo pero lo que no me gusta es que me siento en algunas zonas un poquito tirantes entonces en sí en sí hidratante hidratante no sé si que deja un poquito de luminosidad pero bueno la vida es así pero ya me noto un pelín de tirante es como una sensación rara la verdad sinceramente voy a dejar que se asiente voy a dejar que aplicarme en otros productos y ahorita y os contaré un poquito más pero es como un amor odio es una sensación un poquito rara la verdad vale el siguiente producto que vamos a probar es esta base de aquí es una base como si fuera un tinte facial es como un tipo de bebé screen yo tengo en el número 05 natural and babes y se supone que va a hidratar y eso y bueno voy a echar una pequeña cantidad aquí a ver es dense no es ni denso ni fluido es como una cosa intermedia voy a aplicarlo uy mirad no huele a nada y lo que voy a hacer en este lado de aquí en el lado derecho del rostro lo que voy a hacer es aplicarme los a puntitos y aplicarme lo con la brochita a ver qué tal porque quiero probar como ya sabéis un lado del rostro con brocha y otro lado con esponja voy a difuminar y voy a coger esta brochita aquí que me gusta muchísimo que es de brochalia que esta brochita la utilizo un montón y voy allá por lo que estoy viendo a la hora de difuminar como si que es como que se integra muy bien en el rostro y por lo que estoy viendo así a priori una vez que lo estoy difuminando es que como que no tiene mucha cobertura voy a terminar de difuminar y os cuento un poquito más vale os cuento un poquito porque es que ya no sé si es el primer la base no lo sé la verdad sinceramente y os tengo que decir como que se queda parche es verdad que se nota muchísimo la brocha lo que voy a hacer es lo siento un montón pero es que se queda como súper mal como a brochazo vale este tinte facial y le voy a dar un poquito a toquecitos con la esponja porque es que se queda como muy mal y ahora está mucho mejor que antes pero es que con brocha no lo recomiendo para nada se quedan muchos muchos brochazos y luego como zonas muy pigmentadas y otras zonas nada pigmentadas puede ser que sea mi técnica o lo que sea pero a mí particularmente no me gusta y lo que voy a hacer en el siguiente lado es obviamente aplicármelo con esponja y voy a difuminar y voy a trabajar con la esponja a ver os cuento un poco que me da una sensación súper rara esta esta base de maquillaje como que yo lo intento trabajar y es como muy difícil de trabajarlas como no sé como que se queda en un sitio y a la hora de infuminar y de trabajar es muy difícil como llevártela para otra parte del rostro ya no sé como ya os he dicho si es la prebase sino la prebase a mí como de primeras impresiones no me está gustando nada me está resecando bastante la zona está de aquí vale alguna forma está resecando como también estás aquí y no sé no me no me convence mucho sinceramente pero bueno vamos a darle una oportunidad vamos a esperar que se asiente y eso este lado de aquí ya está casi casi asentado pero bueno es una cobertura muy ligera he intentado modularla y eso y no apenas se modula es una cobertura ligera pero a mí me gusta este tipo de cobertura ya sabéis no me desagrada este tipo de cobertura me siento como muy cómoda pero como que siento puede ser que sea el primer ya os digo siendo como una tirantez en el rostro y como que esto no me llega a difuminar bien esta base de maquillaje no lo sé no lo sé voy con el corrector y eso fuera de cámara y ahora os cuento un poquito más vale quiero que veáis una cosa espero que la veáis mirad mira se queda como a parche esto aquí y es que no está difuminando para nada bien es que mira mira está como a trozo la base de maquillaje mira aquí recto aquí por mucho que yo intente difuminar y trabajar y eso se ha quedado como pegado como he dicho no sé si es la base de maquillaje si es el primer pero bueno veréis otro clip con la base de maquillaje sin el primer ese que se adhiere tanto al rostro pero ya os digo que no me está gustando nada la combinación de estos dos productos vamos a darle una segunda oportunidad a la base de maquillaje en ds en este tinte facial os tengo que recargar que hoy me he puesto este este primer de aquí que es el anti-smoke de de bell que ya sabéis que es un primer que me gusta muchísimo y que siempre en todas las bases tanto tintes faciales base y cremas así con color siempre me ha venido súper súper bien vale entonces se supone que no hay que tener ningún problema como lo que no hizo la otra vez bueno he cogido una pequeña cantidad y hoy igual voy a aplicar en el lado derecho con esponja con brocha perdón vale voy a coger mi espejito voy a posicionar y espero que no nos haga nada raro y esperamos que sea el primer y nada voy a posicionar y voy a difuminar y ahora os cuento un poquito más bueno con brocha como ya os dije la otra vez no me gusta con que voy a pasar con la esponja porque me está haciendo unos brochazos y unas unas cosas importantes con que voy a ir con la esponja muchísimo muchísimo mejor con que brocha finiquita o que no que este tinte no se complementa bien con las brochas no difumina bien me crea muchísima muchísima textura con brocha con que voy a difuminar entonces ya todo el rostro con esponja a ver os cuento un poquito me ha sido muy difícil de trabajarlo porque si se queda como un pelín a parche depende es muy difícil a la hora de trabajarlo pues igual difuminar difuminar y difuminar y difuminar hasta que quede bien a ver puede ser que la técnica mejor que pueda quedar es difuminar con la esponja con la brocha perdón y luego darle a toquecito porque con la brocha lo que estoy viendo es que claro a estar humedecida te quita como trozos y hay trozos que tiene más y maquillaje y otros trozos que no entonces tienes que ir pasando 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 así insucesivamente lo he probado ya dos veces dos días totalmente diferente con el mismo tipo de piel compráis me totalmente diferente obviamente que hoy es muchísimo mejor el resultado por ahora vale voy a esperar unas cuantas horillas y contaré un poquito más pero me ha gustado muchísimo mejor cierto es que para una bulla esta base de maquillaje no de verdad no porque no de estas que tú dices me ha difumido un poquito y se integra perfectamente tenéis que trabajar 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 hasta que le dé la gana a la base maquillaje de complementarse muy bien con la piel a mí particularmente es una base que ahora por ahora mismo me está gustando ahora mismo en esta aplicación en la anterior aplicación no me ha gustado nada pero cierto es que hay que trabajarlo mucho hidratación sí que me noto no no digo que no habría que sellar un poquito o deja un poquito que sea siente pero tengo que decir que que es una base muy 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 ligera a la hora de modularlo por mucho que lo module tú no vas a conseguir una cobertura mayor vale si es alguna cobertura es mínimo pero bueno es una base que ni la voy a recomendar ni lo voy a recomendar porque está ahora mismo para mi parecer en un limbo es decir entre si me gusta porque es así como un poco hidratante la piel así como médica no médica me gusta muchísimo que tiene una cobertura muy ligera pero a la hora de trabajarlo a la hora que se quede como un poco a par si tienen que incidir incidir no me gusta entonces yo ni las recomiendo no las recomiendo que yo sinceramente que si esta base me la tendría que coger otra vez sinceramente no me la volvería a coger otra vez porque me gustan las bases que sí que sean así muy fluida muy tal pero que se trabajan bastante bien y rápido no que tengas que incidir tantas veces pero bueno para gustos colores vale entonces os digo eso y ese es mi veredicto final yo no me lo volvería a comprar y eso y no sé es que tengo un amor odio sinceramente pero bueno así sabéis un poquito mi veredicto y ahora vamos con el iluminador que es este de aquí es el de ese en el 03 y es como tipo rosita vale lo que voy a hacer es coger una brochita tipo tal que así suelte cita voy a darle un poquito de garbo y voy allá y a ver qué tal es muy bonito este iluminador yo sabía que me iba a gustar este iluminador es preciosísimo un rosita así muy bonito efecto como a mí me gusta así en mojadita la piel es muy bonito no crea ni textura ni nada y es que es súper reflectivo que eso me gusta bastante vale es un iluminador que me gusta muchísimo esto me lo volveré a coger si me llega hasta si se rompe o lo que sea porque es un iluminador que yo me suelo poner muchísimo estos tipos de tonalidades un poquito así en rosáceo para pieles blanquita queda súper bien y es todo un acierto con que yes 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 bueno me quita un poquito el exceso de bueno un poquito no mucho vale casi todo el exceso de del lip oil y ahora vamos a probar uno de estos labiales que tenéis swatches de todos los labiales de la gama hidra mate en mi instagram que lo voy a dejar tanto por aquí como por la cajita de información y os tengo que decir que es un tono preciosísimo este es el 404 no descarto en cogerme más pero que es guau mira mira qué bonito es y voy a posicionarme lo huele a chuche guau que madre mía y es un labial muy bonito es verdad que no son de los nude nude pero es como un rosita así muy bonito que me gusta bastante que yo esto me lo suelo poner bastante también porque es como un nude pero más subidito de tono vale un rosita así muy bonito me encanta son súper cómodos de llevar vale se supone que son unos unos labiales que te van a hidratar pero que son mates obviamente que si transfiere vale como podéis ver pero es que es muy cómodo de llevar por ahora como de primeras impresiones y eso me gusta muchísimo y no descarto en cogerme más tonalidades porque me ha encantado y ya que tengo ahí los toaches y siempre los veo digo este 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 y este y me gusta muchísimo vamos a esperar unas cuantas horitas voy a poner colorete voy a hacer las cejas me voy a poner máscara pestaña y eso ahora vuelvo a hacer unas poses cerci bum bum y dentro de un par de horitas os cuento un poquito más bueno como habéis visto tantos swatches look y muchísimas cosas más ahora voy a hablar un poquito más acerca de de todos los productos que me ha parecido como primera vez pero algunos de ellos como ya os he dicho en el vídeo lo vamos a probar por segunda vez que ya lo habéis visto vosotros pero esto para mí será en el futuro bueno un cacao mental importante y bueno vamos con lo primero y vamos con la paleta la paleta de welcome to me a mí me ha gustado muchísimo me ha sorprendido muchísimo hay poquitas paletas para mi punto de vista vale que de ese que pigmentan muy bien ya sabéis que alguna yo ahora mismo tengo 33 paletas de ese en que adoro que es que son una de ellas son ésta y bueno una de ellas en la descatalogano y otras son de las pequeñitas de estas verdes vale y ésta me ha sorprendido gratamente tiene una muy buena pigmentación se ha trabajado muy bien los tonos han complementado muy bien bueno este es el primer lo que habéis visto pero me ha gustado bastante pienso que la paleta tiene muy buena pigmentación y también durabilidad vale y me ha encantado y ésta yo sí que la recomiendo oh my goodness canelito fina en rama y no descarto en cogerme la otra proseguimos con esto de aquí que es el lip oil y bueno el hoy se supone que nos permite que nos va a hacer un hormigueo a mí no me ha hecho hormigueo me ha hecho hormigueo así muy puntualmente muy poquito rato vale pero sí que lo que he notado ha sido es que me ha rellenado un poquito el labio es un es una densidad media no es súper ligera ni muy muy denso vale me ha gustado bastante sí que notado también como que se me ha puesto un poquito los labios sin como un color bonito vale pero es porque seguramente tendrá algún componente algo que lo que hace es que la sangre bombe más y que se quede como a la sangre ahí más de eso pero visualmente realmente yo no he visto unos labios más gruesos más sobre todo más voluminoso no pero sí que lo he rellenado más rellenado sin como un poquito y sí que me ha hidratado un poquito que eso me ha gustado y esto sí me lo volvería a comprar pero por favor que cambien el olor porque huele a pestocillo vale no descarto en cogerme el otro que de golerá mejor sinceramente pero muy ya averigüe fandango no cumple todo lo que dice pero la funcionalidad que yo les quiero dar y que eso pues me ha gustado la verdad sinceramente entonces éste me lo volvería a comprar pero seguimos con otro producto y este es el primer este de aquí que es como tipo jelly a mí sinceramente lo digo desde ya no me ha gustado noto la piel súper ultramente tirante como ya os he dicho no sé si ha sido el primer o la base que no pega es decir un cagarro total como de primera impresión hoy no me ha gustado nada no sé qué voy a hacer con el primer porque es que sí que deja es decir sí que se adhiere muy bien la base y eso porque como hemos visto no lo he podido trabajar súper ultramente bien pero es que un primer como que se seca es decir al principio es como muy fresquito que tú dices oh qué bonito se seca así que deja un poquito de eso de ilumina de luminosidad perdón en la piel pero no noto que me hidrate al revés como que me reseca el rostro y eso no me gusta para nada he intentado poner en este lado de aquí un poquito más con como más cantidad igualmente la misma castaña para mi tipo de piel que es una piel deshidratada con tendencia seca a mí particularmente no me gusta contarme por aquí abajito si lo habéis probado pero es que me ha dado mucha pena se lo daré alguna amiga amigo o lo que sea para que lo aproveche pues algún amigo y eso y me da mucha pena porque yo tenía una expectativa aquí de alta y ahora resulta que para mi tipo de piel es un truñeme pero bueno oye cada uno cada uno ya os digo que para mí para mi tipo de piel no me ha gustado para nada con que eso yo no me lo voy a acoger en mi vida pero como de primera impresión de la p con la prebase y la base de maquillaje no me ha gustado nada me ha dejado a parche es verdad que es que mirad el mostachín vale aquí tengo como una raya un rato se me nota muchísimo la textura de la piel pero exageradamente de repente hago así y se me despelleja la piel no sé de verdad os tengo que decir como de primera impresión con la prebase no me ha gustado nada me está resecando bastante zona y no me gusta eso y que me remarque muchísimo la piel pero es que es raro vale porque aquí en la enfrente hay zonas que se ven súper bonita y otra zona que se ve un truñame en el mostacho truñame en total en en esta parte de aquí muy bonito en toda esta parte de aquí pegadito a la a los pelitos truñame entonces como una base que por lo menos con el primer en sí no me ha gustado y ahora os diré mi verdito final con si la prebase o con otra prebase bueno ya han pasado varias horitas vale desde que me aplicar la base de maquillaje y eso yo tengo que decir que a ver como de primera impresión así y eso está muchísimo pero muchísimo mejor que la primera aplicación pero como os digo se nota muchísimo toda la textura de la piel sí que se ha sentado ahora al cabo del tiempo mucho mejor pero de verdad yo sobre todo me he hecho para atrás cada vez en maquillaje por tantas veces que tienes que ir trabajándola y eso no fue una mala base maquillaje pero bueno cada uno le gusta diferentes tipos de textura diferentes tipos de acabado y eso está acabado es voy a hacer ni hidratante ni mate si no es como satinado vale y eso pero que de verdad yo no me la volvería a comprar por eso por lo que os dicho anteriormente y nada ha sido mi veredicto final lo siguiente es este iluminador este es el 03 como ya os dicho es un iluminador que me ha fascinado no tiene partículas de shimmer muy notorias cierto es que sí que tiene un poco pero es mínimo pero mínimo 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 como unas partículas muy 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 pequeñas me ha gustado muchísimo es súper reflectivo me encanta dejarme ir así como un efecto así mojadito y eso me gusta muchísimo y esto sí que me lo volvería a coger y luego ya por último ultimísimo os quiero contar un poquito del labial vale es súper cómodo de llevar es verdad que a lo largo de las horas yo al tener los labios un poquito se quito pero gracias al al lip gloss me ha hidratado y eso y le he quitado es verdad que le he quitado exceso no lo debería de ver quitar exceso pero bueno me gusta bastante es muy confortable a la hora de llevarlo sí que pigmenta un tin en los labios vale y en la sensación de llevártelo los labios es como mate vale como una sensación mate que como que no transfieren no es como esa jugosidad que nos puede aportar otros labiales que tú dices que brillo que no este es un acabado mate pero sí que transfiere poco a poco va transfiriendo menos vale yo me lo he aplicado porque bueno está comiendo bebiendo hablando y todas esas cosillas me ha gustado bastante no descarto en cogerme más colores pero este el 404 me ha encantado y se va gradualmente más flipado más flipado en colores me ha gustado muchísimo nada y este ha sido mi veredicto final espero que gustó muchísimo muchísimo este videíto que si es así daditos para arriba si no estáis suscritos a este canal o podéis suscribir por el botoncillo es tan bonito y tan necesario de aquí abajito porque totalmente gratuito y nada y dejarme en comentarios que dos looks os ha gustado más y el primero o el segundo y ya sí que sí pues nos vemos en el siguiente un video con que chao vamos y yo latín lobel y